¡Suscríbete al canal! 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 ¡A más con pie! 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 Gracias. 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 Hace lo que le da la gana, no se entrena y no hace nada. Este ignorante lo castiga, no lo deja. ¡Marcao! ¡Marcao! Este es el caballo que no lo coge. No muquea de malo, la pedía es la de bien. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No pongas, no pongas! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení! 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 ¡A lo mejor vendré un poco más que para con lo que sea! ¡Vení! Pues no hay que cogerle al revés. Pero aquí de los que van, aquí todos los padres… Yo aquí por mucho los padres decimos. Y pásale ya y que decimos al niño. Yo paso eléctricamente y el entrenador no pasa también. No, coge estos cuatro madres como nosotros, lo que son las que hablamos, es coge los tres. Aparte, no hay lanzamiento para que me diga, eso no es fácil. Eso es fácil y sí que sale. Tú vas a decir lo que quieres, pero puedes hablar con el dedo. Y el delegado, por lo mismo, me va a hablar con el delegado como el delgador. Coger dos o tres más, que luego no. Cuando le dicen, sí, sí, ahora le damos la verdad. Y el delegado, eso no es final. ¡Sata! No, es que al final no llega a ningún lado. El delegado se la pasa el delegado y, bueno. ¿Cuáles son las compañeras, los delegados se la pasa alگ? ¿Es al delegado? ¿Se la pasa al imploratorio? ¿A Quinto-Coño? Se la lleva con el delegado, platforms, anderes. Lo mejor es coger el delegado, es como lo que más en el delegado. Esto es algo es algo. así un poquito más este va a se ocupa a todos le apuesto a los otros dos tiene un mundo es una serie de cosas porque es que el suyo le volvó que la ha metido con culpa de él y con culpa, largo porque el voto es muy saco y el no y el no y el que ha tenido aquí hace fallo de ahí lo que le pasa ahora mismo pero lo mío para que sean mal hechas no puede ser que sea una actividad que quiera hacer las librerías y lo que yo chulo de el que ha puesto el partido ¡Bueno! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Feliz! 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 Como un amigo no suyo te lo tiene que cojará que le dé un poco de calor a todo ¡Feliz! 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 ¿Vale a David? Cuando vio que... yo no podía descubrir a Sergio Ah, esto no está ¿Pasa? Yo no más conocía que haya pasado de largo A ver, tiene Coca ¡Gracias! 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 ¡Arbi! ¡Arbi! ¡Girá con todo! ¡Sí! ¿Dónde la montaría? ¡Sí, sí! ¡Vale! ¡Vota! ¡Este es siete! ¡Sí, se agarra! ¡No! 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 ¡Segunda! ¡Segunda! ¡Gracias! ¡Estamos! ¡Vale! ¡Nomito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Adiós ! ¡Mearnya salí, bro! ¡Nós! ¡Y un machín y un buón porqué! ¡Y un machín y un buen porqué! ¡La segunda, coño! ¡Hostia! ¡Esto me quedaste, no me di! ¡Bueno, David! ¡Bueno! ¡Adiós! ¡No me falta, David! ¡No me falta! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Bien! 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 ¡Porte! ¡Porte, Iván! ¡Uy! ¡Gol, Mar! ¡Cerca, cerca, cerca! ¡Dentro! ¡Vencio! ¡Delante! ¡Dentro! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Arriba! ¡Arriba, Marcos! 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 ¡Arriba! 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 ¡Arrib ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué pasa! ¡Venera! ¡Ay! ¡Venera! ¡Venera! ¡Díselo! ¡Traen la tesla! ¡Venera! ¡José! ¡Venera! ¡Venera! ¡Vamore! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Tanquen el firón! ¡Aplausos! ¿Qué falta? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!